Solo estoy sin ti Y la luna, mi compañera Qué dolor en mí Y la angustia que me atormenta Dejos de ti Extrañándote Amor Y sufriendo esta horrible nostalgia de estar yo sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Pues tu ausencia provoca tristeza y desesperación Si tú estás aquí No estoy feliz No estoy sin ti Lejos de ti Extrañándote Amor No estoy sin ti Esperando el momento con ansias de estar junto a ti Nuestra ausencia provoca tristeza y desesperación Si no estás aquí No estoy feliz No estoy feliz No estoy feliz No estoy sin ti 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 Gracias.